Estamos amigos, uno de los integrantes de la organización de este HACA JARE TURO 2013 para que me diga acá, hay dos ruedas, ¿qué? Bueno, Jari, ¿todo bien? Gracias por venir, gracias por la foto. Bueno, ya estamos con el inicio de las actividades del HACA JARE TURO, con el primer día que es el prólogo. Bueno, como ves, hemos tratado de hacer mucho esfuerzo para que todo salga como queremos. ¿Qué pico nos está llegando? Hemos visto que ya están llegando pilotos de Aokayama, la gente del Norte Chico, la gente de San Patolo, de El Sur Chico, el Perú también. En este evento, principales pilotos que vienen para este super evento de la HACA JARE TURO. Bueno, sí, bueno, tenemos a uno de los principales créditos tarapostinos, sin parte del equipo jefe, ¿no? El representante acá, Arturo Ramírez. Tenemos también a José Palacruz, la gente de San Patolo Ramírez. Bueno, y muchos competidores que se vienen con ganas de competir para la redundancia. Y aparte de eso, bueno, después de un largo tiempo de par en cuanto a carrera, vienen muy entrenados a competir, ¿no? Por eso es que nos hemos esforzado en tratar de dar un circuito de prólogo y de montaña al verano. Bueno, esto es la primera fase de que se viene mucho más allá de esta magnitud. Sí, bueno, indudablemente es nuestra primera edición y con muchos sueños a hacer otra más edición, ¿no? Excelente, Lalo. Sí, bueno, muchas gracias para este trabajo en todo este... Gracias. Lalo Samaniego, del HACA JARE TURO. Yeah.